¡Holis! ¿Cómo están el día de hoy? Pues en el video de hoy les voy a mostrar mi aventura en la fábrica de fideos. El lugar se llama My Cup Noodles Factory, que está cerca de la estación Ikeda, en Osaka. Y pues aquí podemos hacer nuestros propios fideos y el día de hoy he venido con una amiga del instituto. En el primer piso a tu mano derecha va a estar la sección de historias de los videos. ¡Suscríbete al canal! Y sobre eso solo estuve viendo las imágenes e imaginándome cómo fueron hechos estos videos que hoy en día nosotros conocemos. Pues en este televisorcito de blanco y negro, como pueden ver, nos enseñaron cómo eran los comerciales del Cup Noodles en el pasado aquí en Japón. La última frase que acaba de salir dice Chicken Damen. Chicken es chicken en inglés y eso sería pollo. Damen de pollo. Y pues este video me encanta. Es súper rico. Si es que están en Japón, por favor vayan al Konbini o vayan al supermercado porque de verdad lo tienen que ir a probar. Dentro de este cajón, cuáles están de rojo son los elementos que fueron escogidos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es dentro de estos envases? Pues aquí te dejo la respuesta. Aquí encontramos una maquinita del pasado que vendía Cup Noodles a solo 100 yenes. Aparte de todo lo que has visto hasta ahora, había esta mesa con botones donde te hacían preguntas y tú las respondías pulsando los botones de colores. En esta ocasión nos hicieron la pregunta de si el Chicken Damen era el primer ramen instantáneo del mundo. Y pues la respuesta es sí. ¡Suscríbete al canal! Pues ahora es nuestro turno de hacer nuestro propio Cup Noddle. El primer paso es comprar tus envases. Un envase está a 300 yenes. El segundo paso es desinfectarte las manos. Y el tercer paso es decorar tus envases con los plumones que te hayan dado. El cuarto paso es poner los fideos. El segundo paso es escoger el sabor de la azúcar. Y el segundo paso es poner los ingredientes. Y el segundo paso es poner los ingredientes. Y el segundo paso es poner los ingredientes. El segundo paso es ponerle tapas a nuestros envases y sellarlos. Después de ponerle tapa a nuestros envases es tiempo de forrarlo. De aquí lo metemos a una estufa bien caliente y esperamos que el plástico se haga pequeñito y se vaya adaptando al envase. El último paso es poner nuestros Cup Noddles dentro de este bolso inflable. ¡Suscríbete! Aquí a nosotros dos nos pasó que el envase se quedó chiquito. Entonces decidimos sacarle el aire, acomodarlo y inflarlo otra vez. Ya cuando tengas listo inflado tu bolso, vas a atar en los dos extremos con esta cosa roja. Pues es hora de comer. Aquí puedes comprar los productos de esta compañía y puedes llevártelos, pero también hay un comedor donde puedes comer. Aquí compras tus Cup Noddles y en esta otra parte puedes ponerle agua caliente, así tú te puedes servir y comer al toque. Pues aquí yo estoy confundida porque no entendía qué tenía que hacer, pero al parecer tenía que poner la salsa o la sopita esta primero antes de ponerle el agua caliente. Entonces a un extremo había como una mesa vacía y ahí también, no se imaginan, el basurero tenías que separarlo todo, botellas, plástico, madera, todo. Pues chicos, cuéntenme qué les parece este color de cabello que tengo, que es color wakame. Si ustedes saben, wakame es nori por si acaso, algas marinas, pues tengo el cabello de color verde. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me queda o no me queda? Pues aquí yo estoy hablando, narrando de lo que está pasando ahora, pues Nacha del pasado no sabía que esta maquinita ya se había corrido de agua, ya no tenía agua. Entonces se tuvo que ir a la siguiente maquinita de agua y pues Nacha pensó que si apretas el botón se iba a llenar, pero al parecer tenías que estar apretando todo el rato el botón. Y pues mi amiga pensó que era mejor que yo esté en el video, entonces no ha tomado como le estoy poniendo agua. Y pues buenas noticias, nadie salió herido, Nacha pudo conseguir su comida con agua caliente, al fin. Y ahí está Nacha, va a posar Nacha. ¡Yay! Y pues ya tengo esto, tengo que meter esta cosa. ¿Cuántos minutos era? Son cuatro minutos, pero creo que ya pasaron. Nunca sé, nunca sé. Esperen, es algo así. Y ahora le vamos a meter el juguito, donde tiene todo el sabor. Lo abrimos hasta acá. Yo no lo abro todo porque tengo miedo que me ensucie. Y si me ensucie... Lo ponemos. Ah, huele a vinagre. Es vinagre negro. Y parece que pica un poco porque me parece... A mí me parece que tiene rayo. Y pues... Y pues así quedó el video. Estaba súper rico. Y pues muchas gracias por ver hasta el final de este video. Ojalá que te haya gustado. No te olvides de dar manita arriba y suscribirte. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Mata ne!